Lo saludamos a Juan Forchino, es delegado gremial, en este caso desempeña de tareas en el hospital italiano. Hay medidas de fuerza que ha tomado y que va a tomar y tener repercusión en Bahía Blanca la Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad de la República Argentina. Juan, buen día. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo andan? Muy bien, gracias por atendernos. Juan, ¿qué impacto tendrá esta medida de fuerza en la ciudad? Y mira, arranca el miércoles, nosotros desde hoy y mañana vamos a tomar, vamos a estar en la asamblea permanente, vamos a dialogar con los compañeros y bueno, veremos a partir del miércoles, jueves y viernes, cómo organizamos el tema de equipe de colaboración que vamos a empezar a realizar esta semana. Ajá, pero en principio, ¿qué está determinado? Por eso, quite de colaboración a partir del miércoles, lunes y martes, asambleas permanentes, vamos a hablar con las patronales, porque bueno, está todo el conflicto a nivel nacional, porque no llegan a un acuerdo que es lo que estamos buscando, ¿sí? Si bien nosotros acá en Bahía Blanca venimos de una semanita y media como de una tranquilidad, porque todos sabemos que hasta hace una semana y media estuvimos con conflicto con todos los hospitales, sabíamos que esto iba a poder llegar a suceder a nivel nacional, que no se llegue a un acuerdo nacional con las cámaras empresariales para llegar a un acuerdo salarial. Entiendo, pero a ver, para aclarar, a nivel nacional, digamos, la medida de fuerza tendrá impacto, al menos lo que se ha aclarado en comunicados. Miércoles dos horas por turno, jueves tres y viernes cuatro. Ustedes en Bahía, o sea, por lo que entiendo, Juan, y corregime si no, lo van a analizar, van a hacer estas asambleas y allí van a determinar. Exacto, vamos a determinar los horarios. Entiendo, o sea, van a adherirse ciento por ciento. De 10 a 12 de mediodía, de 14 a 16, me explico por turno, porque son hospitales, trabajamos de diferentes... Pero está confirmada la adhesión, la adhesión está confirmada. Sí, 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 está confirmado la adhesión, así que no habría inconveniente, entonces tenemos que charlarlo con las patronales también, porque tenemos buen diálogo dentro de todo, pero bueno. Está. Sergay, ¿alguna consulta? Sí, yo quería preguntarle a Juan, o sea, ¿cuál es el punto más complicado de resolver a nivel nacional? ¿Dónde se ve la mayor complicación, Juan? Y la complicación se ve que no llegan a dos dígitos en la oferta que hacen, dejando desafectado al mes de abril, pues sería una parita de abril, mayo, junio, y dejando afuera abril, nada, no llegan a dos dígitos, y ese porcentaje que es tan chico lo quieren pagar en dos o en tres salarios. Es muy, muy bajo lo que ofrecen. Y esta medida de fuerza, digo, porque ustedes también han tenido inconvenientes con las patronales a nivel local, ¿tuvo repercusión a nivel nacional? Digo, los de Sanidad Nacional los llamaron a ustedes para solidarizarse, ¿los estuvieron acompañando? Sí, siempre tuvimos contacto con Buenos Aires, como quien dice, con Daer, con Miguel Subieta, con Carlos Hueso Campos, siempre hemos tenido el contacto con ellos. Y en el panorama general, ¿ustedes están un poquito mejor o un poquito peor que el resto? No, estamos un poquito peor que el resto. Son tres o cuatro lugares, Buenos Aires, tenemos acá en Bahía Blanca, Santa Cruz, y por ahí hay otro, creo que en Santa Fe, que son los tres lugares que están más complicados, después en el resto del país no hubo inconveniente. ¿El panorama en Bahía, Juan, lo definís como una tensa calma? Hoy sí, es como la tesala del huracán, pero bueno, esperemos que no se desate, como estuvimos como desde febrero hasta hace una semana y medio, con un conflicto que es muy desgastante para los trabajadores, sí. ¿Cuándo se vuelven a reunir para renegociar? Dictaron un cuarto intermedio hasta la semana que viene, así que la semana que viene ya vamos a tener nuevas novedades. No quita que por ahí, como pasa siempre, por ahí oficialmente lleguen a un arreglo y lo vean plasmado en el Ministerio de Trabajo. En Bahía, ¿cómo ha quedado la relación con las autoridades de los hospitales, tras esta tirantez y esta expresión que han tenido los trabajadores de tomar cartas en el asunto sobre lo sucedido ya hace varias semanas, de medidas de fuerzas recurrentes y permanentes? Digo, ¿cómo ha quedado la relación en general? La relación es buena, ellos entienden nuestra postura, nosotros entendemos la de ellos, pero bueno, lamentablemente la postura nuestra se arregla con una buena paritaria, un buen salario, ellos tienen que salir a buscar, como yo siempre digo, ellos tienen que salir a buscar los recursos necesarios como para tener, que nosotros tengamos unos buenos salarios, tampoco tenemos salarios altísimos, millonarios, si bien en el volumen, pero somos muchos empleados, en los volúmenes se hacen muchos millones, pero no son en sueldos de más de un millón de pesos. Juan, ¿y están trabajando en buenas condiciones? El trabajo, digo, con instrumental, con insumos... Sí, sí, se trabaja, se trabaja bien, no podemos decir lo contrario, porque se trabaja bien, por ahí en algunos lugares se han achicado un poquito, pero se trabaja bien, no hay que salir a decir otra cosa, porque sí se trabaja de la mejor manera. Hablando de achicar, Juan, Juan Forchino habla con nosotros, es delegado gremial del Hospital Italiano, representación de los trabajadores que desempeñan tareas en la sanidad. Juan, hubo trabajadores que en este último tiempo han decidido dar un paso al costado, retirarse, no que sean cesanteados, ojo, digo, dejar de lado su tarea profesional a raíz del escaso aporte que cobraban y tal vez buscar otro destino. Sí, sí, hubo compañeros que automáticamente cuando empiezan las medias de fuerza, yo tengo entendido en colegas que cuatro han decidido dejar la actividad y dedicarse a otra cosa. Así no, bueno, por el tema de la falta de pago, de la incertidumbre, así que bueno, han empezado a realizar otra actividad que, bueno, nada lamentable porque en algunos casos son muy buenos profesionales. ¿Qué tema es ese? Digo, ante el faltante de profesionales, hay una carencia, si le sumamos que muchos de ellos ya tiran la toalla y se van y se dedican a otra cosa, y son profesionales, estudiaron para eso, es doblemente doloroso. Sí, porque tampoco es que, a ver, sin merecer ninguna profesión, profesionales de salud, chicos que salen de la universidad o de un instituto terciario, que estén cobrando los salarios que cobramos es muy, muy bajo, que esto viene de larga data, una decida de larga data, pero bueno, nada, ya te digo, no tenemos sueldos millonarios, como para poder decir, bueno, las patronales no cuentan el recurso, son salarios muy bajos, vos te imaginás que hoy está un bolsillo, un enfermero, acá en Bahía sí se arreglaría la paritaria, porque venimos con paritaria vencida, con un acuerdo en el Ministerio de Trabajo, 481.000 pesos, un poco de bolsillo, tampoco es gran salario. No, claro. Juan, vos hace cuánto tiempo que trabajás en salud y cuándo fue la última vez que vivenciaste alguna situación similar a esta? Yo 17 años hace que estoy en salud, esta es la primera vez que me toca a mí afrontar una situación tan compleja. Nosotros en pandemia tuvimos un chisporroteo, pero se resolvió enseguidita, tuvimos que hacer, imagínate, tuvimos que hacer medidas de fuerza en pandemia, cuando éramos esenciales, todo el mundo nos aplaudía, tuvimos que hacer una medida de fuerza para que nos aumente el salario, ¿sí? Vamos a ver cómo sucede y cómo transcurre todo. En principio, Juan, confirmadas entonces las medidas de fuerza miércoles, jueves y viernes, y en la asamblea se va a determinar entre hoy y mañana los horarios de los turnos a, digamos, a tomarse o llevarse adelante las medidas de fuerza. Exacto, correcto. Sí, sí, a partir de hoy ya tomamos, ya iremos avisando los horarios del kit de colaboración. Gracias por atendernos, muy amable. No, por favor, que tenga un buen día. Gracias. Don Forchino es delegado gremial del Hospital Italiano, representación de ATSA también.